Hola, hola, bueno, pues voy a haceros un pequeño tutorial de cómo vamos a realizar la máscara de la siguiente sesión, ¿vale? Yo tengo goma eva, que puede ser cartulina o puede ser, ¿vale? Pero yo he cogido goma eva, unas tijeras, un boli, aquí, ojitos que pueden ser pegados o pueden ser dibujados, tengo un botón para la nariz, que igual puede ser dibujado, puede ser pegado, si tenéis en casa, pues podéis traerlo, tengo plumas negras, tengo una corona, se me cae, y tengo cuerda, y tengo una pistola de silicona que puede ser pegamento normal, ¿vale? Si vais a coger una cartulina, pues todo esto se puede pegar perfectamente con pegamento normal. Lo primero que tengo que hacer es dibujar y recortar mi cara en la goma eva. Ya tengo mi máscara, no me veo, vale, aunque voy a recortarle unos ojitos. Mi personaje va a tener los ojos rojos, por ejemplo. ¿Vale? Pues, con pegamento, con silicona, con lo que queráis, o lo que tengáis, o lo que tengáis, o le dibujáis los ojos a vuestro personaje. ¿Qué os parece cómo va quedando? Voy a pegarle plumas. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a engancharle una cuerda para que me la pueda poner y meterme realmente en el personaje. Le hago los agujeritos a los lados, cojo cuerdecita. Mi máscara tiene una expresión contenta, pero podemos ponerle una expresión triste, una expresión asustada, con los ojos muy grandes. Podéis ponerle la expresión y la cara que queráis, ¿vale? Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Qué os parece mi personaje, chicos? Bueno, ¿qué os ha parecido? A ver, yo estoy segurísima de que vosotros lo podéis hacer muchísimo mejor. Lo mío es el baile, no las manualidades, pero le pongo mucho interés. Así que ya sabéis, pensar primero en el personaje. Si queréis que sea rubio, moreno, con plumas, con pelo, con lana, sin pelo, con perlas en la cabeza, como queráis. Si dos ojos, en vez de dos ojos queréis que tenga cuatro, si queréis que tenga piercing, si queréis... Lo que queráis, ¿vale? Reunirlo todo para la próxima semana. Y la próxima semana realizamos nuestra máscara. ¿Vale? Nos vemos prontito. ¡Vale! ¡Vale!